Policía Nacional en Arauca dio a conocer el prontuario de cada uno de los capturados. Entre ellos se encuentra un integrante de una ONG defensora de derechos humanos. Los siete capturados fueron enviados a la cárcel. El comandante del Departamento de Policía de Arauca reveló que uno de los siete capturados hacía parte de una ONG de derechos humanos en el Departamento de Arauca. También se encuentra un cabecilla del ELN. Bueno, esta operación conjunta con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación deja a buen recaudo a siete personas. Uno, un cabecilla del ELN, alias Picotón, y a otros seis, miembros de FARC, que se sumaron a las disidencias entre ellos alias Pablo, alias Quique, alias Carramplo, alias Camilo, alias Gallineto y alias El Tigre. Quiero destacar que este último era una persona que se desempeñaba como líder de derechos humanos en la vereda Cañas Bravas de Arauquita. Ya habíamos tenido algunas reuniones de mesa de trabajo con él y pues bueno, muy lamentable que se presente este hecho porque la idea es que estas personas que cumplen una labor tan loable pues no sean afectadas por capturas como estas que se hacen contra esta clase de delincuente. Al parecer, algunos excombatientes de la FARC siguen delinquiendo en el Departamento de Arauca. Las personas buscan cualquier espacio, cualquier representación que les sirva para tener acercamiento a sus víctimas y poder empezar a identificar ciertas personas o ciertas empresas para generarle la extorsión. Con esto, digamos, damos un golpe contundente y un golpe de tranquilidad también a, digamos, a la comunidad donde se le está diciendo que todas las denuncias que en momentos nos dieron a conocer, la información que nos suministraron, esos panfletos que les hicieron llegar, pues aquí estas personas están siendo capturadas. Según el alto oficial, alias Carramplo, era el encargado de entregar los panfletos donde extorsionaban a las diferentes empresas y personas. Esta persona, Carramplo, era el encargado de entregar los panfletos, alias Quique y alias Camilo. Ellos estaban en la ETCR, hicieron parte de los procesos de desmovilización y ahora están respondiendo nuevamente ante la justicia porque siguieron delinquiendo. A uno de los capturados se les indica del secuestro del instructor del SENA y el atentado contra la estación de policía de TAME. Sí, por ejemplo, alias Picotón, está siendo señalado desde su momento en la desaparición del instructor del SENA, muy sonado aquí en el departamento, de igual forma del atentado que tuvo la estación de policía de TAME hace tres meses, donde resultaron heridos dos auxiliares de policía y se presentó el hurto de un fusil. Los seis capturados de las disidencias de la FARC son los responsables de las extorsiones a la empresa de transporte y a la empresa de oxígenos de Arauca. Están todos los seis de grupos armados organizados residuales, todos los seis estaban participando de las extorsiones, los atentados contra los buses. Digamos, esto nos da tranquilidad porque esto, más el esfuerzo militar que se hizo el 13 de junio, donde fueron dados de baja otros delincuentes más, digamos, les estamos restando capacidad a estas personas para que se reorganicen aquí en el departamento y nos sigan haciendo daño. Los operativos continuarán contra las disidencias de la FARC que estarían delinquiendo nuevamente en el departamento de Arauca.